Israel ha ordenado más evacuaciones de población civil de la ciudad de Han Junis en el sur de Gaza. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que las zonas del norte del territorio ya no tienen ningún hospital operativo, como resultado de los bombardeos israelíes. De acuerdo con funcionarios palestinos, el número de muertos en la franja de Gaza ha superado ya los 20.000. Mientras tanto, las negociaciones entre Israel y Hamas continúan en Egipto, con el objetivo de alcanzar una tregua y un nuevo intercambio de rehenes y prisioneros. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, afirma que terminar el conflicto entre Israel y Hamas, tan pronto como sea posible, es una de las máximas prioridades para el año 2024. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por su parte advierte que no podrá haber ningún alto el fuego en Gaza hasta que, y citamos, Hamas sea eliminada.